... Comenzamos nuestro diario del campo en la pedanía lorquina de la Morata... ...donde aprenderemos cómo se recoge la cebolla roja... ...y los cuidados que necesita para su cultivo... ...y por supuesto colaboraremos en la recogida de esta planta herbácea. En la finca experimental Tomás Ferro conoceremos más sobre el garbancillo detallante... ...una especie autóctona que la Universidad Politécnica de Cartagena... ...está intentando recuperar para su cultivo. En nuestro apartado de actualidad te hablaremos de cómo el Colegio de Ingenieros Agrónomos... ...de la región de Murcia ha colaborado en la redacción del libro blanco de la construcción... ...de la Consejería de Fomento e Infraestructuras. Y concluiremos en Calasparra... ...donde conoceremos la tradición arrocera de estas tierras de la mano de Juan... ...que nos hará de guía en el Museo del Arroz de esta localidad. Cogemos nuestros aperos y comenzamos. Buenos días Wilder. Buenos días. ¿Cómo estamos? Aquí huele a cebolla roja que estés vendiendo. Cebolla roja, sí. Cebolla roja para venderle tierna. Entonces esto se recoge como lo están haciendo. Veo que es simplemente tirar de la cebolla y sale de la tierra, ¿no? Sale de la tierra porque la tierra está húmeda y se arranca muy fácil. ¿Qué tratamiento le habéis dado? Pues esto primero se riega... ...cuando se planta se deja un par de semanas sin regar. ¿Esto cuándo lo hicisteis? Pues hace tres meses atrás. Entonces... Y ahora le está para tierna. Pues ya... Ya lo que vamos a hacer es hoy arrancarla, limpiar un poco y lavarla. Y esto normalmente se arranca y cuando llegue ahí se quita lo que es la cebolla, se limpia, para que se quede limpio. Y esto ya se quedará así. Entonces, y esto, pues yo para envasarlo, lo que tengo que cortar es el rabo. Y cortarla aquí, de este tamaño. Y ya esto se vendería. Yo tengo aquí la cebolla, tengo unos tres hectáreas. Tres, pues media hectárea de roja y el resto blanca. ¿Para qué ponéis este plástico? Para que aguante la humedad y también que no salga la hierba. Y también le viene bien a la cebolla. ¿Por qué? Porque aguanta el calor, porque el plástico lo aguanta la tierra y que no se seque muy pronto. Si no pondríamos plástico, saldría mucha hierba y tendría que regar continuamente. ¿Cómo regáis? Pues esto se riega con el gotero, que lleva aquí la goma y lleva los goteros aquí y lleva el gotero aquí. Entonces riega y la goma está cada 50 centímetros. Y esto, pues lo que más ataca es la plaga, que es el hongo, de la humedad. Cuando llueve o cuando hay mucha humedad, pues tenemos mucha plaga, que ayer hemos curado. Hoy, si llueve hoy y mañana, pues tendremos que curar el lunes. ¿Qué le ponéis? Esto es solo un cobre, es un cobre que es ecológico y le echamos cura ecológica. ¿Y cómo le ataca? ¿Qué le hace? La hoja se pone amarillo, esto va avanzando y se pone amarillo y al final se queda como por ejemplo con esta. Esta tiene plaga, ¿ves? Vamos a arrancarla y lo vemos mejor. ¿Ves? Esto tiene plaga, está la hoja amarilla. ¿Y la cebolla? La cebolla, pues ha visto que este, se ha quedado pequeño y se ha arrancado muy fácil y se ha roto. Y la cebolla esto, pues ya no se hace grande, se queda así tal como está y al final comienza secándose. Es Jonathan y Ismael. Mira, esto tiene plaga, esto no cogerlo, ¿vale? Esto dejarlo ahí y después esto lo cogeremos aparte y lo vamos a esto como tiene plaga y lo vamos a tirar. Porque la cebolla, eso se hace pequeña y eso. ¿Y esto dónde lo vendéis? Esto, esto para unas tiendas que lo llevamos, que nos hacen pedido. Esto para Lorca. Que lo vendéis por aquí, por la región de Murcia. De la región de Murcia. Y tú, Wilder, no eres de aquí, no eres de España, ¿de dónde eres? Yo, boliviano. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Pues yo aquí en la finca llevo cinco años. ¿Y tenías experiencia previa en la agricultura? Pues yo no, ya he aprendido aquí y yo soy sastre, costurero. ¿Era sastre en tu país? Sí, sastre. Y yo vivo aquí en España por diez años. Más antes estaba en Alicante. ¿Y qué haces allí? Y ahora albañil, Alicante. O sea, albañil, ahora dedicado a la agricultura. Sí. ¿Y te sigues haciendo algún traje o algo, algún pantalón? Por el momento no. Cuando me iré a mi país a lo mejor lo haré alguna cosa de eso. Pero aquí en España no. ¿Qué es lo más duro de este trabajo? Pues que a veces está un poco dura. Pero como está bien regada, pues se hace fácil. ¿Y de la finca, cuál es el trabajo más duro? Pues de momento un poco elaba, ¿no? Porque hay que estar agachado. Wilder, lo que veo es que no se recogen todas. No vas una a otra, otra a otra, sino que se va seleccionando. Hay que seleccionar, hay que buscarlo. Como por ejemplo aquí tenemos que la cebolla está más pequeña, que no tiene todavía su tamaño. ¿Y a esa cuánto le faltará más o menos? Pues a lo mejor le falta un mes, un mes y medio a esta. Pero a esta, pues mira, como por ejemplo veis, aquí tenemos una que ya tiene su tamaño. Y aquí tenemos otra que ya tiene su tamaño. Entonces esta la dejaríamos. Este como que hemos quitado de los lados, aquí hemos quitado dos o tres, y esta ya engordaría más. Ah, porque le va quitando potencia a la del lado. A la del lado. Entonces va engordando. Aquí hay mucho de esa y entonces... Bueno, pues vamos a recoger. Voy a ir yo mirando, leccionando. Y tú me dices si está bien la elección que he tenido. ¿De acuerdo? Yo creo que esta está para recoger. Esa sí, esa está para recogerla. Simplemente tiro fuerte, tiro fuerte y sale. Esta también. También, esa también está bien. Esta también está para recoger. Sí, esa es para recogerla. Pues me he llevado. Esa también puede valer. Esta se ve un poquito más pequeñita. Un poquito, pero puede valer. Esta sí que tiene buena pinta. Esa tiene buena. Y esta también. Y esta para recoger esta. Bueno Wilder, ¿y qué nota me das? Pues si hay, uff, has hecho de maravilla. Bueno, tampoco era muy difícil. No, no es muy difícil. Esto es fácil. Y esto, ¿con qué te lo comes tú? Pues esto, normalmente, en una ensalada. En un algo, en rodaja. Y en una ensalada se lo come muy bien. ¿Esta es la cebolla que más te gusta? A mí sí, la roja. Además, me gusta. Toma, a ver si pesa. Esto no pesa. Vamos sacando. Y vamos a tener cuidado con la cebolla, que no romperle mucho. Tener que pisarle donde hemos pisado, para no romper más. Juan José, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Nos hemos venido hasta la finca Tomás Ferro para conocer la investigación que estáis realizando con el garbancillo detallante. ¿Qué es exactamente lo que estáis haciendo? Muy bien. Bueno, aquí estamos haciendo una siembra de semillas de garbancillo detallante que previamente hemos germinado en nuestras cámaras de germinación en la Escuela de Agrónomos de Cartagena. Nosotros, uno de los objetivos del proyecto para conservar la especie a largo plazo es recolectar semillas del campo, de las poblaciones naturales, y conservarlas en nuestros bancos de germoplasma a largo plazo. Tenemos semillas ya desde el año 2006. Entonces, periódicamente, para saber si esa semilla que estamos conservando es buena, es viable, hacemos ensayos de germinación. Claro, esos ensayos de germinación, pues a lo mejor se implican 2.000 semillas. Una vez germinadas, pues da lástima tirarlas, las traemos aquí a la finca Tomás Ferro, que es la finca de práctica de la Escuela de Agrónomos de Cartagena, y aprovechamos para hacer un semillero. Aquí, si podéis observar, las que sembramos la semana pasada ya están germinando, estos son los cotiledones. Cada una de estas semillas o de plántulas ya van perfectamente etiquetadas para que sepamos de dónde proceden, cuáles son sus madres, cuál es la zona de origen, y cuando pasen unos pocos meses, después del verano, en septiembre...